Bueno, amigos y queridos, si están acá me imagino que es porque quieren saber cuál es mi nueva moto Algunos se van a ilusionar, otros se van a desilusionar Si querés adelantá y ya lo podés saber porque la moto está ahí, detrás del teléfono Que es parte obviamente de una transacción que hice con mi Kawasaki Z900 Pero me gustó para experimentar, me gustó la idea y me gustó las condiciones Sin más preámbulos, mi nueva moto es CFMoto 800NK ¡Señoras, señores! Bueno, oficialmente nos pasamos, temporalmente o no, para una moto china La verdad que es una moto que en el mundo se habla muy muy bien Y en estas condiciones me gustó para jugármela y para probarla un poco A pesar de que seguramente dentro de poquito esté a la venta Bueno, queridos, damos una vueltita chiquita para que la vean No saben lo que suena a su escape Hoy no se los voy a poner a escuchar, obviamente Porque vamos a hacer un video completo, una review completa de esta moto Que sí podemos ir diciendo que tiene el motor de la KTM 790 Es un fuego bajo y te repito, no sabes lo que suena esta moto Pero ahí la tenés, mi nueva moto Una CFMoto 800NK Damos la vueltita, ahí la tenés Qué pinturri Lo que tiene de bueno, o lo que encuentro yo de bueno Es que a los poquitos que se la ha presentado Me han dicho que la moto está buenísima Y bueno, primeras impresiones, ahí lo tienen Una bichadita por acá nomás Ahora le voy a pegar una encerada Y una protección de plásticos con productos Ligimoli, por supuesto Y ya vamos a hacer la review como se merece esta moto Video súper cortito Solo para develar este misterio Donde han dicho un montón de motos como opción Pero ninguna ha sido la correcta Lamento decirles Así que se pueden ir suscribiendo a este humilde canal de YouTube Es gratis, dale compartir, dale me gusta Y la aplicación te va a estar avisando Cuando subo videos Review, aventura, lo que quieras Bueno gente querida, es todo por el momento Para, se dio contra Contra el cordón ¿Qué te pasó? Por favor Habrá reventado la rueda, andás a ver Problema del muchacho Gente querida, es todo por el momento Esta es mi nueva moto Y como siempre te digo Nos vemos en el video que viene Nos vemos, chau 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 chau